Toño Durán de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Toño, ¿cómo estás? Bien, Andamí, ¿ya me escuchan? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Yo acá veía que todo estaba bien, pero no sé por qué no se transmitía, pero bueno. Toño, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá en La Foncura de los Necios, uno de los necios mayores. Y sí. Oye, Toño, este mes desde el Sofá nos tiene un ciclo de conferencias para disfrutar desde casa. Platícanos rapidísimo antes de irnos. Sí, mira, seguimos transmitiendo desde el Facebook de UAP, Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, nuestro ciclo de conciertos desde el Sofá. Sí, iniciamos el día 17 de septiembre. Y bueno, continuamos. Este día 7 de octubre, este próximo jueves, vamos a tener el tercerto de guitarras, integrado por Josué Arce, Rodrigo Cárcamo y Luis Gómez García. Ellos van, es un terceto fundado desde el 2011 por estos integrantes y su repertorio principalmente está integrado por una estructura musical latinoamericana y contemporanea del siglo XXI. Bueno, en diferentes obras que van interpretando ellos crean un ambiente de diferentes estilos folclóricos nacionalistas y música del mundo. Entonces van haciendo ahí unas interpretaciones muy diferentes. Ok. Crean una atmósfera de disonancias, combinados ritmos sincopados y acompañados por percusiones generados con los mismos instrumentos y las interpretaciones que realizan, hay cambios drásticos ahí de la sonoridad, los tonos, también como la melodía y la rítmica. Entonces es muy interesante que no se pierdan este próximo concierto del tercerto de guitarra, el día 7 de octubre. A las 19 horas se comienza a transmitir y bueno, el repertorio de este día jueves va a ser Tierra Mestiza, Fin de Siglo, Percusión, El Ritual del Fuego, Tico Tico, Huapango y entre otros. Entonces, pero es una interpretación instrumental muy diferente. Los invito a que nos acompañen este 7 de octubre. Así que posteriormente también el día 14 de octubre va a estar el grupo Antologiando, compuesto por Gumer Bautero, Rogelio Gómez Palma y Félix Santiago. El jueves 21 de octubre se presenta Josuerce con pura guitarra instrumental y para finalizar este ciclo va a estar esta Top Rock y Baladas, que está compuesto por Julio César Pérez, Fernando Rosales Mena, Fernando Rosales Paredes. Entonces los invito a que nos sigan a través de nuestra página de Facebook, Guau, Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura y a las 19 horas. Ok, todos estos conciertos son gratuitos en línea, por eso el título desde el sofá, y va a ser a las 19 horas todos los conciertos. Sí, son, bueno, claro que es forma gratuita, estamos haciendo ahora sí que nuestro ciclo de conciertos virtuales, estamos regresando ya a actividades, posteriormente vamos a comenzar con conciertos híbridos, y ya esperemos ya en poco tiempo regresar ya a conciertos presenciales, ¿sí? Entonces vale la pena, yo creo que ha gustado mucho, hemos tenido muchas visitas, mucha gente en la presentación directa y se han llevado bastantes sorpresas muy agradables con los anteriores conciertos y esta no va a ser la excepción, ¿no? Ya les comento cómo viene integrado este programa de música latinoamericana o música contemporánea del siglo XXI. Vale la pena, son grandes autores los que van a interpretar, y no es la interpretación clásica, bueno, todos tienen, todos los grupos de mis expertos, todos tienen sus arreglos, sus interpretaciones, ¿no? Ya después de tantos años que llevamos en esto, hemos visto interpretaciones magníficas, y esta no va a ser la excepción, ¿no? Hemos tenido interpretaciones en los 80, 90, siempre, siempre, cada agrupación, tiene su estilo muy propio y le dan, ahora sí que le echan su sal y su pimienta al gusto, ¿no? Así es, así es, querido Toño, pues sí, la verdad es que la respuesta de la gente ha sido muy buena, los comentarios sobre estos conciertos en línea han sido bastante buenos, porque, como bien dices, la gente que se está presentando, que está presentando su trabajo a través de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de nuestra universidad, ha sido, es gente talentosa, que, como dices, trae muchas propuestas diferentes, otras son más clásicas, pero aún así la calidad, la calidad no se discute. Te agradezco muchísimo, Toño, que hayas estado con nosotros, compartiéndonos la información sobre este ciclo de conciertos virtuales desde el sofá. Muchas gracias, Toño, te mando un abrazo fuerte hasta donde estás. Muchas gracias a mí, un fuerte abrazo, y un fuerte abrazo para todos los compañeros de Radio UAP, y muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias. Gracias, Toño.